Sí, diga. Buenos días, soy Javier Gutiérrez, le llamo de la comisaría de Ruzafa, de Objetos Perdidos. ¿Es usted Antonio Espósito? Sí, 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 señor. Sí, dígame. Bueno, pues supongo que se sentirá aliviado. Ya hemos encontrado su maletín en el metro y bueno, no sé el dinero total que llevaba usted, pero dudo que hayan cogido solo una parte y dejado el resto. Entonces, bueno, además menudo resto. Supongo que está todo intacto. Un segundo, ¿un maletín? ¿Cómo que un maletín? Sí, su maletín, con un montón de flyers de selfie y radio show, una foto suya. Y bueno, supongo que lo más importante es todo este dinero. Ah, coño, ah, mi maletín, mi maletín, mi maletín. Vale, 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 no, que no había entendido. Sí, mi maletín, mi maletín, sí, sí. Se había olvidado de que lo había perdido, pero si lleva 30.000 euros. Sí que va bien el programa de radio, ¿no? A ver, no, 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 a ver, a ver, a ver, lo echaba en falta y tal, pero no, a ver, no sabía que lo había perdido, quiero decir, pensaba que lo había dejado en el maletero del coche y digo, pues luego bajo por la noche cuando... ¿Coche? ¿Fustes en coche? No, 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 a ver, a ver, a ver, es que me he mudado. Y claro, el garaje me queda ahora tan lejos de casa que tengo que ir en metro, coger el coche y de ahí ya voy a la radio, por eso lo había dejado en el coche. Vaya, pues con 30.000 euros en un maletín y no puede permitirse alquilar una nueva plaza de garaje. Claro, es que eran para eso, para la plaza de garaje, todo cuadra. ¿Eran para eso? Sí, o sea, yo iba con el maletín a comprar, iba de hecho a comprar la plaza de garaje y entonces me lo he dejado y bueno, que misterio ha quedado, que me iba a comprar y no pasa nada. Pero bueno, lo importante es que lo habéis encontrado, tengo que ir a por él cuando me paso por la comisaría y... Escucháis solo un pequeño problema. Ya, a ver, el DNI lo tengo caducado, pero a ver, hay que hacer cola por la mañana, pedir y todo eso. No, no, no es eso, no es eso, Antonio, no es eso. Una multa, a lo mejor, una multa, me puse en Madrid hace poco una multa, a lo mejor, descuénteme... Escúchame con atención, son 30.000 euros de billetes marcados. ¿Sabes lo que es la operación Cangrejo, Antonio? No, no sé lo que es la operación Cangrejo. Mire, lo que más soporto de gente como usted es que se hagan los tontos con nosotros. Ya veremos si el juez piensa lo mismo cuando le enseñamos las fotos de las víctimas de la cocaína que usted ha estado moviendo por toda Valencia. Espera, 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 ¿cómo que cocaína? Vamos a ver, vamos a ver, a ver si todo esto va a ser un malentendido, ¿de qué color es el maletín? El maletín que tienen ahí, ¿de qué color es? A ver si no va a ser, iba a ser un malentendido y de repente no es el mío. ¿Cómo dice? No, mi maletín, mi maletín era rosa, mi maletín era rosa. Sí, claro que es rosa, malnacido, claro que es rosa. ¿Cómo que es rosa? Hostia, no jodas, ¿de verdad es rosa? El que tienen ahí es rosa. No estamos para bromas, Antonio, claro que es rosa. Y escucha, en la cárcel creo que tampoco te esperan de buen humor, ¿sabes? Los hermanos Valenzuela están deseando que llegue a su módulo el misterioso narco que mató a sus primos en Málaga. Pero qué Málaga, vamos a ver, vamos a ver que yo no he estado en Málaga en mi vida y no mataba a ningún narco ni he matado a nadie, no he matado a nadie. Claro que no, ustedes no se manchan las manos, ¿verdad? Sería uno de sus secuaces. Pero escucha, vamos a ver, vamos a ver, mira, le soy sincero, no es mío, no es mío el maletín, no es mi maletín, yo no tengo maletín. Que no es tuyo. Que no tengo maletín. Pues nada, borraré toda esta conversación grabada y pelillos a la mar, que no es suyo, dice. Mira, estoy mal de pasta, me llama usted, me pregunta si es mío un maletín con 30.000 euros y entienda que yo pues me vengo un poco... Ay, de verdad, qué pena que toda esta sarta de mentiras las diga una vez he detenido la grabación. Pero siga, siga inventando, señor Cangrejo, ya le puedo llamar así. Pero vamos a ver, ya me vi a Antonio, señor Cangrejo me lo llamó en el cole porque tengo un problema con la melanina y en verano resulta que me da... ¡Ah, lo sabía! Y la gente quería que era un mote sin sentido. Chicos, parece que el Cangrejo se testó en Málaga, por eso vas en metro, ¿eh? Para no coger tono. Pero oiga, por favor, un poquito de respeto, un poquito de respeto. Tiene razón, tiene razón, vayamos a la parte seria directamente. Vamos a ver. Pongo a grabar de nuevo, chicos, ¿tiene usted derecho a un abogado, señor Cangrejo? Que no soy señor Cangrejo, que no soy señor Cangrejo, que soy Antonio Expósito, no señor Cangrejo. Antonio Expósito, no es tan difícil. Mire, hay un coche patrulla rumbo a la redacción. ¿De qué redacción? De la radio, bueno, donde sea que haga ustedes eso. Espero que no ofrezca resistencia porque he dicho que disparen sin contemplaciones al mínimo. Pero a qué dispare, pero a qué dispare, vamos a ver, que no estoy armado, que no tengo nada, que no tengo ni navaja, ni navaja de... Vamos a ver, esto es increíble. Que ya, Ángel, que ya voy, que sí, que no es mi novia. Coño, espera un segundo, espera un momentito, espera un segundito. Penélope Galdo, ¿verdad? La asesina. Ya hablaremos de eso cuando llegue aquí. Ah, que tengo novia. Bueno, genial, entonces ella le podrá decir que no soy ese señor Cangrejo, ni calamardo, ni boba de esponja, ni su put... Vamos a ver. Mira, le pienso... Dígame el número de placa que le pienso denunciar por acoso y por... Mira, que no puede llamar usted... Mire, Antonio, de momento los muertos no pueden declarar, y no te hagas el tonto, sabemos de sobra que ordenaste tú que la matarán. Pero la madre que le parió, o sea, quiero decir, la madre que le parió... Mire, 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 ya vamos a hacer esto oficial, acaba de llegar el agente Martínez con los resultados del test para acotejar sus huellas con las que encontramos... Ah, vale, pues bien, Martínez, bueno, pues no lo había pensado bien, es que he salvado, las huellas no pueden estar mías porque no es mío, no es... No se corres mierda. Ya está. No es él, chicos. Pues ya está. No es él, estas huellas deben de ser del maldito secuaz que le lleva el maletín. Es que yo no tengo secuaz, vamos a ver, que nos estamos volviendo tontos ya, que no tengo... Yo soy presentador de radio, bueno, y director, también director, pero tengo un técnico de sonido y ya está, no tengo... Bueno, y colaboradores, no tengo más, no tengo... Escucha bien, de esta te has salvado. Vale, señor Cangrejo, pero ya tengo tu declaración. El círculo se va estrechando, Antonio, estaremos vigilando todos tus movimientos. Pues te vas a aburrir, te vas a aburrir, porque apenas salgo de casa, te vas a aburrir muchísimo. Ya, al más puro estilo de la mafia siciliana, ¿verdad? No, no, siciliana, no, al más puro estilo de alguien que se ha abonado a Netflix y está ahí viendo series y series, y yo no tengo la culpa de que sean más largos los capítulos, no tengo la culpa, te vas a aburrir, Gutiérrez, te vas a aburrir. Joder, suerte, ratón. El gato te manda saludos. Oiga, que no, que no quiero que me vigilen, que no, que yo solo soy un humilde presentador de radio y... Mira, en fin, da igual, así no me sentiré solo por las noches mientras veo narcos o lo que sea. Mira, oye, chavales, empezamos.